Hola chicas, ¿cómo están? El día de hoy les vengo a traer un maquillaje sencillo y también a la misma vez atrevido y a la misma vez lo pueden utilizar para salir o para algún compromiso ya que es un maquillaje bien fácil de hacer Bueno, quise hacer los ojos así como que más rasgados, más jalados, pero está fácil, no necesitamos mucha sombra a la justa creo que habré utilizado 3, 4 sombras creo, pero en fin, también me habían pedido un maquillaje perdón, un video de cómo preparo mi rostro, algo así me habían dicho y bueno, voy a tratar de hacerles chicas, aunque no es nada de otro mundo, pero igual voy a tratar de hacerles la petición y bueno, el maquillaje a mi me gustó porque no es, como les digo, no es súper exagerado y lo combiné con este labial que es el Dreamy de Elia Girl, ustedes lo pueden combinar con cualquiera pero yo quise utilizarlo con algo más bajito para que no se vea un maquillaje más exagerado, mucho más llamativo y todo eso así que bueno chicas, espero que les guste y si les gustó ya saben que se pueden quedar a seguir viendo el video y bueno chicas, nos vemos, les mando un beso, bye bye bueno chicas, voy a empezar con este color que es medio guinda, un color oscuro lo vamos a, he puesto una cinta vamos a ubicarlo aquí arriba igual aquí en el otro lado luego vamos a agarrar un papelito y vamos a limpiar la brocha vamos a sacar el exceso y luego vamos a difuminar, pero no vamos a llevar el color hacia aquí solamente hacia la mitad, hacia afuera vamos a tratar de difuminar muy bien el color ok, de esta manera luego voy a utilizar sombra negra lo que quiero es que mis ojos se vean súper rasgados vamos a pasar aquí vamos a hacerlo de esta forma media echadita así vamos a hacerlo a toquecitos vamos a jalar el color hacia abajo de esta manera la intensidad la vamos a llevar bien así hacia afuera donde tenemos la cinta para que haga ese corte a la hora de quitar lo que es la cinta luego de aquí voy a utilizar esta sombra café que no es súper así bien café café pero lo que vamos a hacer es para poder difuminar y juntar estos colores vamos a llevarlo hacia adentro y vamos a hacer un difuminado en la parte de acá no te preocupes porque quiero ahí lo vamos a volver a difuminar con la primera sombra que hemos puesto ok, vamos a tratar de difuminar a toquecitos porque no quiero eliminar ese toque que hemos puesto ahí ahora voy a utilizar como una sombra color piel y la vamos a poner aquí solamente quiero marcar esa parte de afuera con el primer color pero solamente vamos a poner un poco y esta vez voy a agachar un poco así la mirada y vamos de afuera hacia adentro nada más ok, vamos a quitar el exceso porque me pasa un poco pero no importa es cuestión de difuminar ok, la parte de ahí la vamos a difuminar ok, igualmente acá ok, ahora la parte de acá la que voy a yo ya pasé lo que es gel dentro de la línea del agua luego cuando vamos a retirar la cinta vamos a marcar un poquito más para hacerlos más marcados pero bueno acá en la parte antes de poner pestañas postizas puedes delinear incluso pero no tanto porque igual tal vez no se note mucho pero vamos a hacer un delineado pequeño y pintamos bien pegadito las pestañas ahora vamos a quitar lo que es la cinta ok, ahora voy a poner gel debajo aquí pero vamos a poner pegadito a las pestañas bueno, ahora lo que voy a hacer la parte de aquí del lagrimal voy a jalar un poquito pero de la parte de abajo ahora vamos a sellar con sombra negra ahora voy a utilizar estas pestañas de House of Lashes que son las Iconic bueno, estas pestañas quedan muy bien ya que son así de pequeñas a grandes entonces va a dar un efecto diferente ya que hemos puesto las pestañas vamos a pasar máscara vale, chicas yo voy a utilizar este labial que es el el Dreamy de de Elia Girl bueno, chicas espero que les haya gustado este tutorial bueno, antes de despedirme quiero mandar saludos a Nud Sibeles Fano que es de YouTube también quiero mandar saludos a Leigh Marchena también de YouTube que el día 26 va a ser su cumpleaños así que también don saludos y feliz cumpleaños adelantado también para acabar quiero mandar saludos a il il c guión abajo r ella es de Instagram y bueno, ahorita justo me acaba de comentar en Instagram bueno, eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado nos vemos hasta el próximo tutorial y cuídenseme mucho bye bye chau